La carrera de Bruce Wilkinson ha sido realmente fascinante, pero hablar del álbum Super Wars de 1996 Es un periodo que llevó a Bruce a enfrentarse a sus propias dudas y desafíos Preparate para descubrir las alturas y bajas de la creatividad y los dilemas personales en los momentos más desafiantes de Bruce Wilkinson Esta es su época Super Wars, vamos a sumergirnos en este fascinante viaje, comenzamos Antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal para enterarte de toda la historia y las noticias de Iron Maiden al español Hablar básicamente señoras y señores de este álbum que es Super Wars Absolutamente fue un momento de gran depresión y decepción para Bruce Wilkinson El cual comentó en su momento y citamos Para ser honesto me deprimí un poco por todo el asunto Y fue entonces cuando comencé a pensar Rayos, mejor debo quitarme de lo que estoy haciendo Así como surgió Super Wars el tercer álbum solista de Bruce en 1996 y su nueva banda Subcon Wars era un álbum genial pero en realidad no era una banda de rock enfocada Y luego trajeron a un viejo cantar, risos de Bruce Pero lo mejor que hicimos fue tocar en Sarajevo en plena guerra como tal En 1994 fue introducido planecidamente en Sarajevo para tocar durante una brutal guerra civil Lo cual recuerda cuando llegó a su casa y pensó ¿Eso realmente sucedió? Porque ahora estoy escuchando estas conversaciones mundanas Sobre que la gente cree que son importantes pero no lo son El día que se convirtió en el tema del documental premio de 2016 Screen for me Sarajevo Sin embargo un segundo árbol de Super Wars nunca se materializó Dickinson dejó la banda y se centró en una encrucijada importante en su carrera ¿Y esa no vale todo esto? Escuché en las demostraciones que estaban preparando y dije En realidad no es lo mío ¿verdad? Pero esa banda me sacó de mi zona de confort y también aprendí mucho sobre canto Pero en ese momento pensé ¿Y ahora qué? Pensé que conseguiría un trabajo pilando estantes o algo así Realmente, realmente Ese fue el peor momento en la historia Solista de Bruce Dickinson Cuando básicamente no sabes qué hacer con tu talento Y quieres prácticamente encajar en una nueva generación Eso fue lo que hizo Bruce con este álbum Super Wars En el cual de primera instancia al tener una producción enfocada a un disco grunge Y ser un cantante de heel metal El cual básicamente nunca se pudo acoplar a un viejo estilo La respuesta de todo esto era seguir la misma fórmula que hizo con Iron Maiden Seguir la misma fórmula que le dio el éxito y le dio básicamente La premiación en los años 80 Después del año de 1994 Para el año de 1997 Se junta con Roy C Y hacen un gran álbum llamado Accident or Beer Todo lo demás es historia Y en algún momento te la platicaremos Te saludo a Roblojander O mi de Infancia Internacional Suscríbete a nuestro canal Deja nuestro comentario y tu reacción Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Chao